Música ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo puedo! ¡No lo puedo jugar! ¿Por qué te arriesgues así? ¡Qué pendejo! ¿Te quieres portar? ¿Qué es la tercera? La tercera. ¿Sí? Ahí está el dama. La tercera. La tercera. La tercera. ¿No puede ser? ¿O no? Ah, no. ¿No se hace bien? ¿Qué pasa? Porque no hay que aceptar. ¿Ey? Es el Papa. ¿A mí por qué? oye, ahí sigue, mira lo que dice ¡Suscríbete! 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 Ahorita llegando al partido vamos a quedar puerteados. ¡Suscríbete! ¡Corre, corre! corre 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 el primero de 10 es igual en cada 10? ajá deja de grabar wey cállate se cayó la wey se cayó no me acuerdo a del 4 por muchos me lo hizo la cámara está no sino que es el malics pues aparte yo ¡Gracias! ¡Gol! Primera y gol ¡Gol de Cambo! ¡Vamos! ¡Cábringí, cábringá! ¡Cábring, cábring, cábringá! ¡Hoyes al brazo, hillas al brazo! ¡Hoyes al brazo! ¡Enójate! ¿Qué dijo? Se me dejó el marquillo, que le haga una casa. Sí, sí. ¿Ponto extra? Sí. ¿Cuánto vale uno? ¡Otra vez, 37! ¡Otra vez, 37! ¡Gracias!